De entre todos los reptiles existentes de forma natural en las Islas Canarias, los protagonistas de hoy son los lagartos, en especial los lagartos gigantes. ¿Y por qué? Quizás te sorprenderá lo que te voy a decir a continuación, pero se han encontrado fósiles de lagartos que demuestran que llegó a existir una especie de lagartos gigantes de más de un metro de longitud. Teniendo en cuenta el aislamiento geográfico y lo difícil que resulta para cualquier animal moverse entre las islas, el número de especies de reptiles en Canarias debería ser mayor, ¿cierto? ¿Qué ha provocado la desaparición de estos animales? ¿Por qué están en peligro de extinción los lagartos existentes? ¿Y por qué las especies actuales son más pequeñas que las del pasado? Hoy en Wanchipedia te contaré cuántos lagartos gigantes existen en la actualidad en las islas y por qué es uno de los animales que podría desaparecer de nuestro ecosistema en los próximos años. Así que preparen las roscas, cotufas, miguitos o floritas porque comenzamos. ¿Y estarás de acuerdo con nosotros que de entre toda la fauna existente en el archipiélago canario, los lagartos gigantes son uno de los animales que representa a ese entorno natural cálido y árido de las islas? Ese origen volcánico que caracteriza Canarias. Y esto nos lleva a pensar, teniendo en cuenta el aislamiento geográfico y lo difícil que le puede resultar a este tipo de animales cruzar el mar entre las islas, el número de especies de lagartos en Canarias debería ser muy pero que muy superior. Todo apunta a que la formación de nuevas especies, lo que en biología se conoce como especiación, tuvo lugar debido a la presencia humana. Durante los últimos 600 años, tanto los lagartos como otras faunas herpetológicas en las islas, las lisas o preenquenes han sufrido multitud de amenazas. Desde la presencia de especies exóticas invasoras que han traído a las islas, el incremento de la construcción incontrolada y el uso recreativo de espacios naturales especialmente en zonas costeras como la presencia masiva de humanos en el archipiélago. Imagínate que a día de hoy existe un género de lagartos endémicos exclusivo de las canarias por nombre galotia. Este animal ha tenido que adaptarse a nuestra presencia y ha evolucionado en un reptil con un gran valor científico a nivel mundial. ¿Quieres conocerlo? De las nueve especies endémicas de lagartos en el archipiélago canario, cuatro de ellas corresponden a lagartos gigantes que pertenecen al género galiotia y que aún existen en Canarias. El lagarto gigante de la Gomera, el lagarto gigante del hierro, el lagarto gigante de Tenerife, el de Gran Canaria y el lagarto gigante de la palma que es una especie que ya no existe en la isla, está extinta. Aunque se haya asegurado que existe algún ejemplar en la isla porque a finales del año 2007 se fotografió a un ejemplar, las posteriores campañas de búsqueda no dieron resultados positivos sobre la presencia de este animal en la palma. El ejemplar de lagarto gigante muy superior a los reptiles actuales, a día de hoy esta especie no existe en nuestras islas, está extinta. Todo apunta a que vivió en la isla de Tenerife durante muchos años y luego acabó desapareciendo. El lagarto tizón de la isla del hierro y la Gomera, el lagarto tizón de la isla de Tenerife y la palma, el lagarto atlántico de Lanzarote y Fuerteventura. Te va a gustar saber una cosita. En Canarias también existen otros reptiles endémicos y que muchos de nosotros hemos visto por nuestra casa o por nuestros montes sin darnos cuenta de su valor ecológico para el medio ambiente canario. A los reptiles que ahora mismo me estoy refiriendo son las lisas y los perenquenes. Sí, estos animales también viven en Canarias y están localizados por todo el amplio ecosistema del archipiélago. Y reconoce, algún susto te has llevado cuando se han cruzado en tu camino. Pero no, no debemos tenerles miedo ni hacerles daño. Son parte de nuestra familia, del ecosistema que hay en Canarias. En cuanto a la presencia de perenquenes en el archipiélago canario, contamos con un total de cinco especies. Cuatro de ellas son especies endémicas, es decir, perenquenes que solo habitan en nuestras islas y una especie que fue introducida. Estamos hablando de las especies del perenquén que existe en Tenerife y en la palma, en la Gomera, el perenquén de Gran Canaria y el hierro y el perenquén de Lanzarote y Fuerteventura. En cuanto a la especie introducida en Canarias nos referimos a la salamanquesa rosada, un reptil muy presente en la isla de Tenerife y Gran Canaria. Y a los lagartos y perenquenes le acompañan otros animales que se suman a la lista de fauna herpetológica de Canarias. Me refiero a las cuatro especies endémicas de lisa, la lisneja, que es un reptil que habita en la isla de Lanzarote y Fuerteventura. Y como le sucede a otros lagartos gigantes de Canarias, es una de las cuatro especies de perenquén amenazadas en las islas, un animal en peligro de desaparecer. La lisa dorada, que es una especie endémica de la isla de Tenerife, la Gomera y el hierro. La lisa de Gran Canaria y la lisa del Salvador, que está presente en la Gomera y el hierro. Puede que te preguntes qué está provocando su desaparición y por qué las especies actuales son más pequeñas que las del pasado. Como te decía al principio de este podcast, en las islas, más concretamente en Tenerife, se han encontrado fósiles de lagartos gigantes de tamaño muy superior a los actuales. Según los distintos estudios llevados a cabo en yacimientos prehistóricos de Tenerife, los restos óseos que han sido descubiertos confirman que llegó a existir un lagarto gigante que superaba con creces al tamaño de los lagartos gigantes actuales, la especie Galotia galliat. Para que te hagas una idea de sus dimensiones, este lagarto gigante medía más de un metro de longitud. Solo imagínatelo pululando por las costas tinerfeñas. Yo no sé tú, pero yo salgo corriendo. En cuanto a la extinción de dicho animal, todo apunta a que el lagarto gigante de Tenerife desapareció durante la época de la conquista de las Islas Canarias. Y no nos sorprende, tras la llegada de cientos y cientos de personas al archipiélago, y que estos reptiles solían habitar en las costas isleñas, era más que evidente que la presencia humana provocaría su extinción. ¿Y por qué? El lagarto gigante de la especie ya extinta, la Galiotea galliat, que sirvió de alimento para los guanches, y ¿crees que la gente que llegaba a las Islas no iba a hacer lo mismo que para sobrevivir? Por increíble que parezca, se cree que otras de las causas de la extinción del lagarto gigante de Tenerife sean la introducción de otros animales depredadores como los gatos o los perros. Quizás no lo sabías, pero en Guanchipedia hemos podido hablar con un lagarto gigante del hierro, Armiche. Durante la entrevista nos explicó cómo estuvieron en peligro de extinción. De hecho, durante años se creyó que los lagartos gigantes del hierro desaparecieron por completo, y él nos contó todos los detalles de lo sucedido. Además, según Armiche, un pastor guerreño, el gran Juan Machín, capturó a dos de ellos. Por lo visto, alguien le había encargado que se los llevara a Alemania, pero después del lío que se montó por su captura, los volvieron a soltar donde estaban. No fue hasta el año 1975 cuando el mundo redescubrió el lagarto gigante del hierro, y aunque en un primer momento se pensó que era la misma especie que habitaba en el Roquechico. Estudios posteriores ratificaron que se trataba de una su especie diferente. Aún así, su número era muy escaso al borde de la desaparición, y por ese motivo se le consideró una especie en peligro crítico de extinción, incluida en el convenio de Berna y en la directiva Habitat. Y desde entonces se puso en marcha un plan de conservación de este símbolo del hierro, con el objetivo de lograr la reproducción en cautividad de estos lagartos. La reproducción en cautividad se está realizando en el Centro de Recuperación del Lagarto del Hierro, localizado dentro del Ecomuseo de Guinea. Como muestra de su buen trabajo, desde 1996 este centro cuenta con un registro de ejemplares para evitar la endogamia, es decir, la reproducción entre ejemplares de la misma ascendencia común. De esta manera, las parejas de lagartos gigantes se seleccionan para garantizar la mayor variedad genética. Te va a gustar saber esto. Se pueden hacer visitas al lagartario del Ecomuseo, al impresionante tubo volcánico y al poblado de Guinea. A través de estas rutas guiadas también conocerás las viviendas de diferentes periodos históricos de la población herreña. Además, al igual que en la Isla del Hierro, está puesto en marcha un proyecto para la cría en cautividad del lagarto gigante de la Gomera, que se llevará a cabo en el Centro de Recuperación situado en Valle Gran Rey. En lo que al lagarto gigante de la palma se refiere, deseamos de corazón que queden algunos ejemplares vivos de esta especie endémica, porque hasta ahora solo conocemos de su existencia por sus restos fósiles. ¿Y tú? ¿Has visto un lagarto de estas especies? ¿Sabías de la existencia de lagartos gigantes en Canarias? Comenta. Ya sabes, todos los miércoles escucha los podcasts de Wanchipedia. Todos los miércoles contenidos sobre la historia y cultura de las Islas Canarias. Besitos, mi niño. Chao. Aprende con los podcasts de Wanchipedia. Aprende sobre la cultura de las Islas Canarias. Síguenos en las principales plataformas de difusión de podcasts como Spotify, Evox, Anko, AVE Podcast, Google Podcast y a través de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Estarán de acuerdo con nosotros cuando afirmamos que nuestras islas son un tesoro por su gente, costumbres y gastronomía, pero también por nuestra fauna y flora única. Hoy, en los podcasts de Wanchipedia, tenemos el placer de contar con uno de los animales más antiguos y representativos de las islas. Hoy hablará con nosotros Armiche, un lagarto gigante de la Isla del Hierro. ¿Quieren saber qué nos contará? Creo que ya lo tenemos al teléfono. Hola a las Américas y Taco. Muchas gracias por invitarme. Hola Armiche. Nuestro invitado de hoy nos envió una foto de él y tengo que reconocer que es impresionante. Mide unos 60 centímetros de largo. Imaginen, un lagarto de 60 centímetros. Tiene una cabeza bastante ancha, un cuerpo fuerte y una cola bastante larga. Es de color pardo y en los costados podemos ver numerosas marcas de color marrón amarillento. Muchas gracias por tus bonitas palabras. La foto me la saqué ayer al mediodía, disfrutando al solajero. Puedo preguntarte si el resto de tus especies son iguales que tú. La única especie de caza mayor que existe en las Islas Canarias es el muflón, una especie animal que está haciendo mucho daño a la flora autóctona de la isla y que sorprendentemente su presencia en la isla se aprobó porque dicho animal daría mayor ornamentación a los montes tinerfeños y los aficionados a la caza podrían pues así practicar dicha actividad en la isla. ¿Cuántos muflones llegaron a Tenerife? ¿Quién aprobó su presencia en la isla? ¿Existen en otras islas del archipiélago? Preparen las roscas, cotufas, millitos o floritas porque comenzamos. Únete a nuestra comunidad, conviértete miembro de Patreon si quieres apoyar al proyecto de Wanchipedia. Patreon es una plataforma en la que nuestros seguidores se convierten en patrocinadores con su aporte económico mensual, un sistema de mecenazgo en el que gracias a tus donativos mensuales proyectos como Wanchipedia siguen vivos. A cambio accedes a contenido exclusivo, elige de qué hablar en los podcast semanales, recibes regalitos y charlas con los creadores de Wanchipedia todos los meses a través de Zoom. Todo esto es posible gracias a ti, gracias a las mecenas que como tú hacen posible que la cultura canaria siga viva. Anímate, ayuda al proyecto canario que tanta falta hace en estos momentos.